Esta isla guarda un secreto que desafía los límites de la imaginación. Perdidos trata sobre un grupo de supervivientes y un accidente aéreo que caen en una isla aparentemente desierta. Esta isla no es como cualquier otro lugar en el que hayas estado antes. La isla es un personaje por sí misma. Este sitio es diferente. Es especial. Esta isla no es normal. Locke ha desaparecido. Y debes protegerte de algo que posiblemente te mate. ¡Prueba la maldita radio! ¡Si la pruebo, quizá no quede energía cuando llegue! No es solo una isla al azar, también tiene algo que decir. Por favor, que venga alguien. Un misterio que mantiene a millones de espectadores frente al televisor. ¿Dónde estamos? Perdidos en Sony Entertainment Television.